En la arena vi tus pasos y encontré sentido Tuve miedo al ver lo justo que se hacía el camino Pero a pesar de los tropezos y el sabor amargo de la soledad Me quedé viendo tus ojos y empecé a correr Cuando estuve al lado tuyo me abrazaste fuerte Me llamaste por mi nombre y lloré por tu muerte Con tus manos cariñosas secas de mi rostro y me pusiste en pie Para decirme hija nunca te dejé de amar Vivo para adorarte he venido a alabarte Hoy voy a entregar mi corazón Vivo para adorarte he venido a alabarte Hoy voy a entregar mi corazón Aferrada a tus promesas voy con el peregrino Gritando a los cuatro vientos tú eres el motivo De este regocijo minso que me llena el pecho de infinita paz Pues en tus manos yo deposité mi voluntad Aquí estoy mi salvador Hoy vine a entregar mi corazón Aquí estoy mi corazón Hoy te entrego el alma Vivo para adorarte, he venido a alabarte, hoy voy a entregar mi corazón. Vivo para adorarte, he venido a alabarte, hoy voy a entregar mi corazón, mi corazón. Gracias por ver el video.